Vista Previa está aquí en Cerro Colorado, donde precisamente hace muchos años funcionaba el camal metropolitano de este sector en Cerro Colorado. Ahora nosotros nos encontramos en este sector donde muchas familias, muchas personas han decididamente establecido un negocio. ¿Usted alguna vez ha escuchado este famoso plato de las palomitas, palomitas fritas? No se trata de que las aves han sido decididamente fritas para que usted pueda degustarlas o lo que muchos han comido seguramente, el tallarín de palomitas. En esta oportunidad va a conocer específicamente cuáles son las palomitas. Bien, Arequipa es fiesta, ya saben todos mis amigos, porque definitivamente después de estas fiestas uno viene a reponer las energías o a componer el cuerpo, como se dice, acá en el sector de lo que era el Escamal de Cerro Colorado. Este es la avenida Puno Sin Número, donde estamos conociendo realmente la gastronomía de la población de este sector. Vamos a seguir visitando a diversos puestos que, por cierto, muy poco se da a conocer a nivel de Arequipa. Aquí hay higiene, hay salubridad y uno puede comer de la manera más natural y exquisita en este lugar de Cerro Colorado. Paloma, 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 paloma. Que vuela paloma, palomita, pal palomar. Paloma, 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 paloma. Ay, siempre camina, caminando, total pana. Paloma, 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 paloma. Palomitas de corderito y chanchito. Nosotros vendimos, yo vendo acá el Camal de Cerro Colorado, 36 años. Trabajo. Y así, así es que yo trabajo años y vendo palomitas de corderito y chanchito. Y traigo diferentes camales. ¿Cómo y a qué hora deben venir la hora exacta para probar estas palomitas? La hora exacta es de ocho a seis y media. Todos los días estamos nosotras, de lunes a domingo. Y el secreto es el que se llama, nosotros echamos bastante ajos o comen, y el sazón está en el sal, todo. Pero, sí, yo qué sé, era el don Gastón, me quería llevar este año que ha pasado para la Mestora, fatalmente no hay por ello, porque no tenía la mercadería, por eso no hay por ello tampoco. Las ricas palomitas de cordero y chanchitos, y también ofrecemos también, mis vecinas venden caldito de rabo, si desean venir, caldito de rabo, zarcito de patas, de todo acá vendemos. Y si usted ha tenido un compromiso social, definitivamente está con el cuerpo resaqueado, usted puede venir a este lugar, donde está la señora Julia, que precisamente es la que prepara los ricos caldos resucitadores de muertos, según nos han dado a conocer. A veces es recomendable para cuando uno está pasando ya más de los 40, 50 años, eso es lo que me lo he recomendado. Ah, que viene por recomendación. Sí, por recomendación, no sé, pero hay personas, como saben las señoras de edad, que donde usted pasa, están en la época de la menopausia, y la menopausia que viene también para el hombre. A ver, tenemos lo que es el rabo, rabo, esta es la ubre, la pancita, ahora va a sacar la verga ahora. Estamos viendo precisamente que también... Criadilla, todo viene ahí, todo hierve acá, por eso es el caldo concentrado. En esta, en hierve cinco vergas, echamos unos seis a siete rabos, panza será una... Nos venden por latitas, serán dos latitas que nos metemos ahí también, lo que es el libro y la panza urecita. Y por cuatro horas está ahí en cocción. Cuatro horas está hirviendo, sí, todo, nada separado, todo junto. Bueno, ¿usted cuántos años está usted acá? Acá en el Cerro Corral estoy vendiendo algo de 22 años palomitas, pero me inicié trabajando desde los 19 años en el camal de Yanaguara vendiendo palomitas. ¿Qué son las palomitas? Las palomitas consisten en unos retacitos que van hacia las costillas, hay unos retacitos que vienen ya sea del chancho, del cortero y de la res. ¿Qué pasa? Que los que matan, le sacan esos pedacitos del lado de la costilla, le sacan de la parte del guachalomo, de la pierna, entonces a esos retacitos le llaman palomitas. Paloma, 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 paloma. Sí, sí, te parece que te dan acá tres pletitos y tu yapa. Tu yapa. Yo llevo esto de acá y uno más para llevar ahí para medio día. ¿Cuántos años vino usted acá? No, ya tengo poco tiempo, poco tiempo. Había venido hace como ocho años atrás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.